La Liga empezó el festejo como Dios manda. Dice Jehová, yo soy tu Señor, quien te sostiene de la mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. No podía faltar el grito de guerra de toda la temporada. ¡Uno, dos, tres! ¡No venimos el mejor! ¡Liga, Liga, sí, Señor! ¡Liga, Liga, campeón! ¡Liga, campeón! ¡Palo, palo, palo, palo bonito, palo, eh! ¡Aguante! ¡Sí, Señor! Los jugadores se deportaron en alegría con su alma. ¡Liga, Liga, sí, Señor! Mientras que en Alajuela los manudos salieron a las calles. ¡Liga, Liga, campeón! ¡Liga, Liga, campeón! ¡Liga, 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 campeón! ese día fue el despegue manudo consigue ganar 8 por 2 a Guanacaste el domingo 11 de agosto el domingo 15 de septiembre se van al estadio y superan 1 por 0 a su masa guerrero rival el domingo 6 de octubre en Ciudad Cortés gana a Osa 1 por 0 y alcanza Herediano en puntos pero con más goles el sábado 30 de noviembre recibió a Zapriza jornada 18 de la apertura empataron a 1 el domingo 12 de diciembre una jornada antes de terminar en la apertura se coronó campeón del torneo en casa ganó a Osa 2 goles por 1 en el torneo de clausura el sábado 15 de marzo Rolando Fonseca consigue 3 goles ese día golearon a su archivival 4 por 1 fecha 16 de clausura el sábado 26 de abril visitó el bello Mesa ganó 3 por 1 triunfo fundamental para ampliar la distancia con Cartaginés de 8 puntos visitó el sábado 10 de mayo a Zapriza y rescató un punto para empatar a 0 a dos fechas de terminar el torneo de clausura con gol 20 de su máximo goleador Eric Scott la liga consigue el cuarto título consecutivo empatando a 1 con Iberia con Iberia la liga consigue el prepared quien adonó ¡Gracias!